Y ojalá esto lo estuvieran también transmitiendo como transmitieron ayer las mentiras y los comentarios falsos, sin fundamento. Ojalá lo estuvieran también transmitiendo, pero como son populistas, prenden el celular sólo cuando les conviene para engañar a sus electores que creen todas esas mentiras. Estoy aquí para exponer entonces mis argumentos, así como ayer hablaron, argumentos mentirosos, hoy quiero exponer también mi verdad. Hoy veo una ciudad cansada de esperar, hoy Medellín está cansada de esperar, esperar respuestas para su precaria necesidad de alcantarillado, de vías, de escuelas, de empleo, de nutrición, de igualdad. Medellín está cansada de esperar, de esperarnos a nosotros, la clase política, doctor Fabio. La ciudad está cansada de esperarnos a nosotros, que nos pongamos de acuerdo para hacer grandes cambios de transformación en la ciudad. Medellín no aguanta más humillación, ni manipulación. Nos olvidamos de la ciudad realmente. Lamentablemente, lamentablemente, las graderías del consejo muchas veces están vacías. La ciudad está allá sola. Nosotros aquí, en peleas que ni siquiera se comparan a las peleas de niños. Porque los niños son superiores a nosotros. Porque ellos no mienten. Porque ellos muestran respeto, muestran amor y compasión por el otro. Ayer, en mi ausencia, porque muchos de nosotros nos hemos ausentado en las sesiones. Aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dígame, ¿quién no se ha ausentado de una sesión? Llevamos un poco más de mil días sesionando. Y algunos de esos días se han salido un poco más temprano. Ahora, ayer estuve en el recinto. Aprobamos un orden del día todos. Estuve en la aprobación del orden del día. Estuve en el debate que se hizo con interés para la ciudad de Medellín. La chatarrización. Y al final de la sesión tuve que ausentarme por temas del liderazgo político. Teníamos reuniones. Como muchos en este tiempo, cuando los líderes tocan la puerta, no los podemos dejar esperando. Hay que salir y responderles a ellos. De cara a la ciudadanía. Yo creo que los políticos no podemos seguir con ese cuentico de que yo no puedo atender al que viene a visitar o a contarme algo. Ahora, ayer fui atacado miserablemente por algunos compañeros de este recinto. Hoy, por causa del concejal Sebastián López, por causa de Daniel Duque, por causa del concejal Alfredo Ramos, mi vida corre peligro. Mi familia corre peligro. Nuestro equipo corre peligro. Ellos, por favor, por favor, por favor, señores, por favor, señores, les pido calma y moderación, calma y moderación. Calma y moderación, calma y moderación. Él merece respeto y ustedes también, pero calma, calma por favor, o tengo que retirarlos del recinto. O tengo que retirarlos del recinto. O tengo que retirarlos del recinto. Entonces, calma y moderación, calma y moderación. Acá no hay espacio para el surriago, acá hay espacio para el respeto. Hay que respetarnos, hay que respetarnos. Esto es de la democracia con respeto. Con respeto. Le pido entonces, por favor, que lo retiren de las gradas, si no nos vamos a poner serios. Y si no, nos vamos a respetar. O si no, levantamos la sesión. Si no, levantamos la sesión. Si no, nos vamos a respetar. Pero, él merece ser escuchado. Él merece ser escuchado. Con respeto. Todos merecemos ser escuchados. Con respeto. Con respeto. Si no, levanto la sesión. Muy bien. Ustedes hoy tienen, y los entiendo, la indignación que pueden tener, porque sus líderes de pronto no les enviaron mi posición. Yo no quiero, yo no quiero vender UNE. Yo no estoy en esa posición. Escuchen, hay que escuchar, hay que escuchar. Por eso le digo a los líderes, y le digo a Sebastián, a Daniel, a Ramos, le pido el favor, envíen el mensaje que yo grabé ayer. Pero no pueden seguir generando un manto de duda sobre mi labor, mi posición, hoy en el Consejo de Medellín. Han elevado acusaciones y un sinnúmero de vituperios, mentiras, injurias y calumnias. Diciéndome tramposo que estaba haciendo juzgadas sucias. Nunca el concejal, nunca el concejal Lucas, nunca el presidente me insinuó, ninguno de mis compañeros me insinuó que me saliera del recinto. Que el alcalde me hizo ausentar, tampoco, falso, generando suspicacia, causando que de manera viral me atacaran por redes sociales. Poniendo en riesgo, como les dije, la vida de mi familia. Por eso, hoy hago un llamado respetuoso a las personas y a los líderes políticos. A compañeros y compañeras que se atrevieron a hablar con mentiras, con injurias y con calumnias. Les pido que se retracten públicamente también. O que muestren las pruebas. El doctor Ramos dijo que a mí me habían comprado con un viaje. Pero entonces explique y denos las pruebas públicamente también. Díganle a la ciudad cuándo me compraron. ¿Cuánta plata me han dado? Igualmente Sebastián López, que mantiene también como youtuber en las redes sociales. Y que hace tres meses no votaba Nune. Después que sí votaba Nune. Y ahora vuelven y dicen que no vota Nune. No hay coherencia en su discurso, doctor Sebastián. Pero sí dice ayer que yo estaba haciendo una jugada sucia. Que le estaba haciendo trampa a la ciudad. Que me habían comprado. Yo sí le pido respeto a usted también. Yo a usted lo he respetado como he respetado a cada uno de mis compañeros y compañeras. Igualmente al concejal Daniel Duque. Hermano, hable con su gente. Explique las cosas también. Sea claro. Pero usted, como a muchos les ha pasado. Prenden ese celular. Dicen, yo no voy a recibir la camioneta del consejo. Vaya a ver dónde se monta Daniel Duque cuando sale del consejo. Claro, ahí sí no prenden el celular. Montándose en la camioneta. Seamos serios. Respetémonos. Hablemos con la verdad. Con argumentos. Yo también quiero la ciudad. También defiendo la ciudad. También sé que hay muchas cosas que le están faltando a la ciudad. Desde el primer día siempre me declaré independiente. Yo no estoy bajo el sometimiento de una administración. Tampoco de una coalición. Yo tomo mis decisiones de manera autónoma. Ahora, si ustedes no se retractan públicamente. Si no me muestran las pruebas. Entonces, tendremos que vernos en estados judiciales. Que sea un juez el que los obligue a retractarse. Porque no tienen pruebas. Estoy seguro que no las tienen. Y si no lo hacen, entonces allá les va a llegar esa denuncia. La denuncia respectiva por el daño al buen nombre y a la reputación. Con informaciones falsas y erróneas. Que difundieron sin ningún fundamento y pruebas el día de ayer. Hoy, nuevamente reafirmo mi pasión y mi amor por la ciudad de Medellín. Por la defensa del patrimonio público. Como lo he hecho. Yo fui el que voté para que no vendieran el aeropuerto. Yo fui. Luis Carlos Hernández. Solo que me gusta más el perfil bajo. A mí no me gusta a veces salir y mostrar mucho la cabeza. Pero yo estuve ahí defendiendo el aeropuerto para que no lo vendieran. También voté para que no vendieran a una y lo seguiré haciendo. Y no votaré y no dejaré que pase. La última vez que se cayó hace 15 días. Yo fui el que voté para que se cayera eso. Porque vamos a seguir defendiéndolo. Pero le pido respeto a mis compañeros y compañeras entonces. Que hablemos con la verdad. Y no aprovechemos la salida de un concejal para ir al baño. Para hablar con un líder. Para hablar con un familiar. Para inventarse todo eso que se inventaron el día de ayer. Por favor, respeto. Es lo que solicito el día de hoy. No más noticias falsas. No más populismo. No más polarización. Vamos a defender la ciudad de Medellín. Y vamos a cuidar de ella porque es de todos. Esta ciudad la tenemos que sacar adelante todos juntos. Muchas gracias.